Esta ocasión nos encontramos en Pozolapa, en el municipio de Catemaco, Veracruz. Y te llevamos a conocer la pesca y preparación de un singular pez, que solo se atrapa en esta laguna. Yo soy Gustavo Velázquez Soto y esto es Vive Veracruz. Son varias las familias que se dedican a la pesca en la laguna de Catemaco, siendo esta su forma de vida. Así como son diversas especies las que se pescan en estas aguas, entre ellas se destaca un singular pez. Se llama Topote el pescadito y tendrá como 35 o 40 años. Lo pesco y le doy el proceso de secado al humo. El Topote es un pez de 7 centímetros aproximadamente, de color plata y lomo color azul, con un característico color amarillo, casi dorado, alrededor de su ojo y línea dorsal. Las únicas comunidades que lo procesamos son Pozolapa, Machacapa y Bajos de Mignagua. Son las tres comunidades que lo procesamos. Don Rosendo, por más de 40 años, se ha dedicado a la pesca de Topote. Con una enorme red y un pequeño bote, se adentra a la laguna para iniciar la pesca. Después de tirar varias veces la red, tu Rosendo cumple con la cantidad requerida. Cae la tarde y los pescadores regresan a la orilla. El Topote Pescado es trasladado a su casa para iniciar el proceso de secado. El Topote Pescado es trasladado a su casa para iniciar el proceso de secado. Esta piedrita, no sé si se llega a distinguir, que hay aquí en la laguna. Y de ahí se traía y con esa y ya el lodo se hace el horno. Esto que ven aquí, le llamamos tapeiste. Este es donde se tira el Topote. Este está hecho de caña de bambú. Se parte la caña y se hacen las alfajillas, le podemos llamar. Y todo se va tejiendo. Nada más se le pone la lumbre aquí, como están viendo. Lo que nosotros le llamamos la boca. Es una de cada lado. Es rectangular el horno. Y en los suretes de cada lado tiene una boca. Tirándolo al tapeiste, se empieza con poquita lumbre. Poquita, así como ven ahorita, poquito. Y poco a poco va resecando el producto, el Topote, se le va subiendo más la lumbre. Aproximadamente 50 kilos de Topote fresco son colocados en el horno, para reducirse a 15 kilos de Topote seco. Don Rosendo nos comparte una de las recetas en las que comúnmente son degustados estos pescados. Los más conocidos es tipo botana, como picogallo. Únicamente no se le pone tomate. Se le pone cebolla, chile, limón y sal, al gusto. Cilantro, principalmente cilantro, que es el que le da sabor. Algunos le ponen chiles naturales y algunos le ponen chiles curtidos. En un proceso 100% artesanal, el Topote es deshidratado al fuego, para quedar totalmente dorado, con una consistencia crujiente. Cuando suena así es que ya está seco casi. Ya no se le sigue echando más leña para que no se vaya a quemar. Mientras el Topote sigue su proceso de secado en el horno, aprovechamos para degustar Topotes Revolcados, un platillo típico de Pozo Lapa, que está para chuparse los dedos. Se retira el fuego y el Topote se queda en el horno durante toda la noche. Ya por la mañana se recoge el Topote seco para prepararlo para su venta. El producto, su comercio más grande es para la zona de Oaxaca, la sierra de Oaxaca. Para allá se va todo este producto, la mayor parte. Esto es el Topote ya seco. El Topote es un producto 100% veracruzano. Visita Pozo Lapa y consume lo que con orgullo aquí se produce. Gustavo Velasquez Soto, vive Veracruz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.